...grande de Ecuador, chica que para sacarse el sombrero, Felipito Centeno que se fue para Colombia. Bueno, Felipito Centeno viajó hace poco a Colombia, pero va a regresar nuevamente ahora en sus vacaciones, está ansioso de salir del colegio para viajar a Colombia, donde va a estar pues Martín en unas conversaciones con los grandes del género, de la música, eso de la salsa choque, ñañito, con los traviesos, y con otros personajes bastante importantes de este país. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. ¡Ayayay! ¡Ayayay! El cuchicheo y la farándula arrancó. Mis mañaneros, bienvenido a conocer el lugar favorito de Felipito Centeno porque este niño precioso se alimenta bastante bien y por supuesto, Felipito, me encanta estar contigo y que me cuentes el lugar donde nos encontramos. Bueno, bienvenidos a toda la gente de Mañaneros, nos encontramos aquí en el restaurante que yo vengo todos los días en mi mejor lugar para comer, en Patacón Pisao, un lugar espectacular para alimentarse y que todos debemos. La sopita llegó y es que Felipito muy bien se alimentó. Claro, un papi de las nenas debe alimentarse como debe ser. Por ahí, sé que está por aquí cerquita su colegio y obviamente sale directo de allá y viene para acá su rico almuerzo como en casa. Así es, es muy riquísimo. Los almuerzos que cocinan, los hacen con mucho cariño. Le ponen una mezcla así que me encantaría saber sus secretos. A propósito de sus estudios, nos contó. Me está yendo muy feliz, ya estoy en octavo. Estoy muy contento de ser de octavo ya de la secundaria. Él se prepara muy pronto para viajar y varias sorpresas dar. Así es, voy a estar con los grandes de la Salsa Choque y voy a hacer un... Bueno, no les digo nada porque es una sorpresa. En Colombia lo esperan grandes artistas de su género musical. Voy a estar con los traviesos que ya está confirmado, así que muy pronto viene algo grande, una bomba. Oye, ¿y cómo usted se siente de estar allá de pronto, muy pronto cantando con estos grandes artistas internacionales, durísimos en este género? Y obviamente también usted, usted tiene lo suyo, ¿no? Así es, yo tengo mi sabor de la Salsa Choque. Yo bailo todo tipo de canciones. Y a continuación, esta solicitud por segunda vez nos da... Que me invite a mí, por favor, por un día a ser presentador. Mira que yo le hago encantar, le hago sonreír, le hago bailar. Es que yo canto y encanto, dice. Perfecto, y hace lo que necesita Martín Ñaño. Estás amalajado. Repítame esa parte, por favor. ¿Usted qué? Dicen que yo canto y encanto. Indiscutiblemente, derrocha talento sin cesar. Para mañaneros, Raiza Prado.